5 plantas que crecen en agua 1. Anturios Cualquier variedad de anturio podrá vivir solamente en agua Para que este método funcione, las plantas deberán ser de las que viven muy bien en sombra 2. Begonias Cualquier variedad de begonia, ya sea de caña o tuberosa, la podrás colocar solamente en agua Disfrutarás de sus hermosas florecitas 3. Los potos Ya sea que quieras propagar potos o que todas tus plantas siempre vivan en agua Deberás cambiar el agua cada 2 semanas o cada 20 días 4. Monsteras Y después de tenerlas por durante un mes y medio o dos meses, empezarás a agregarles agua con fertilizante Para que te regalen hojas gigantes y hermosas 5. Syngoniums La ventaja de tener las plantas en agua es que las podremos ubicar en cualquier sitio de nuestra casa y vivirán muy hermosas Yo les ayudo con la leca o arcilla expandida para que ellas creen un buen sistema de raíces Bono extra San Sebastián Sígueme para más tips Bono extra San Sebastián 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 Gracias.